Vamos, vamos los negros, vamos, vamos que les ganamos, vamos que hay que meter. Estamos acá con Franco Ibáñez que ha tenido la suerte y el orgullo de haber salido tres veces campeón uruguayo en las divisiones juveniles de Liverpool y te toca defender el arco ahora de otra categoría, ¿cómo es eso? Bueno, la verdad que un poco raro porque uno está acostumbrado a jugar siempre con otros compañeros y bueno, ahora me toca defender el arco de otra categoría y bueno, a ver todo lo posible. ¿Qué esperás de una experiencia internacional que muchas veces jugadores de primera división no la alcanzan nunca y ustedes tan jóvenes ya lo van a tener? Sí, la verdad que está bueno como experiencia, sirve para este momento del año para empezar ya pensando en el campeonato y nada, en lo particular, nunca viajé en avión, nunca viajé a Chile y bueno, está, feliz. Si hay penales, ¿cómo te encontrás para los penales? Pecable, ya has tenido experiencia en eso. Sí, sí, ya hemos tenido experiencia que has atajado a alguno viéndote a los chicos de tu edad. Exactamente, y a otros de otra edad también. Sí, eso la verdad que te felicito. Estamos acá con Nicolás de la Cruz, más conocido como El Bolita, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Estuviste allí en las finales, hiciste un gol muy importante, bueno, no se dio, pero ahora de cara a un torneo internacional que si se gana, la verdad que va a estar lindo. No, la verdad que en las finales no se pudo dar el campeonato, para todo lo que habíamos entrenado todo el año, estábamos convencidos, pero por errores arbitrales no pudimos llegar a concretar el torneo. Y bueno, la verdad que todavía es un nuevo año, el equipo se ha reforzado muy bien, ha entrenado al máximo, y bueno, con cuatro jugadores de cuarta que vinieron a reforzar el plantel, estamos pronto para enfrentar a este torneo que es muy lindo de jugar. Y la verdad que va a estar lindo jugar un torneo internacional y poderse entreverar, y bueno, ¿por qué no ganar? Sí, no, siempre un torneo internacional, influye mucho la carrera de un deportista, además de un juvenil, la verdad que jugar con equipos del extranjero aporta mucho, y siempre es para el bien de cada uno, y el torneo este también es para mostrarse, cada uno saber lo que puede dar y dar el máximo para el equipo. Saliendo un poco de ese tema, porque todo el mundo dice, el hermano de Patro Sánchez, vos sos el bolita, tenés el nombre de apellido propio, ¿no verdad? No, sí, yo siempre, nunca ponga a mi hermano por delante, si yo llevo algo es por esfuerzo mío y no por mi hermano. No, eso lo tenemos totalmente convencido y lo hemos visto. Bueno, te agradecemos el estar con nosotros, y los vamos a estar esperando con los mejores resultados. Bueno, muchas gracias por la invitación, como te dije al principio, y dejá de mandarle un saludo a mi familia, que me va a apoyar siempre en el torneo. Nombre y puesto. Macimena Espinosa y arquero. Tuviste un desafío lindo de jugar una final lesionado, en la cual diste todo, en la cual no podías jugar en tu categoría el año pasado, y creo que marcó mucho eso en tu espíritu de lucha. Sí, por suerte pude jugar, pero por mi lesión hice alguna cosa mal, y el equipo la sintió y por desgracia pudimos perder el partido ese. Pero igual se dio el campeonato, que no importa. Sí, por suerte en el otro partido se dejó todo y pudimos salir campeón. ¿La revancha ahora es esta en Chile? Sí, ojalá se pueda dar todo lo mejor para el equipo y que podamos ganar ese torneo. Muchas ganas. Sí, obvio, pero hay que salir adelante. ¿Hay ansiedad? Sí, mucha. Me imagino. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo y lo mejor para ustedes, chicos. Dale, gracias, igualmente. Estamos con Federico Zanoni, un gusto estar contigo. Un gusto, igualmente. ¿Te sorprendió la noticia de este campeonato? Sí, no esperaba que viajamos a Chile y menos a jugar un campeonato. ¿Y un campeonato donde van equipos muy importantes? Sí, sí, hay cuadros de toda América, Brasil, Paraguay. Está lindo el campeonato. La verdad que es muy disfrutable. Sí, sí, es una experiencia linda. Y creo que para abrochar un año que fue muy bueno, se puede arrancar con un campeonato. Sí, tuvimos un año bueno que lamentablemente no pudimos lograr el uruguayo, pero ahora vamos por otra oportunidad. Una oportunidad donde van a estar todos los ojos puestos en América mirándolos a ustedes. Sí, sí, tenemos mucha oportunidad de que otra gente nos mire en otros países. Está bueno. Y de darle la primera alegría en este año al hincha de Liverpool. Sí, arrancar el año con todo. Bueno, le deseamos lo mejor y nos estamos viendo a la vuelta. Muchas gracias. ¿Nombre puesto? Julio Recoa, volante. Un desafío lindo el día de Chile. Sí, la verdad que sí, es una experiencia muy linda participar de un torneo internacional y bueno, aprovecharla en máximo. En muchos años es la primera categoría, te diría, creo que en 30 años, que va a jugar al exterior de una categoría juguetes de Líder. Sí, un placer ir a jugar ese campeonato y bueno, como te dije, aprovechar la oportunidad. La verdad que es un desafío precioso el poder ir a jugar contra equipos que tienen mucho nombre en América. Claro, sí, la competencia va a ser linda contra esos equipos y van a ser partidos duros, pero que nos van a servir para después competir acá a nivel local. Totalmente, van a crecer mucho a nivel local. Van a venir, creo que, bastante mejor armados que los otros equipos por la experiencia que van a adquirir. Claro, sí, sí, la verdad que va a estar linda el campeonato. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias. Estamos con Jerónimo Lima, ¿cuál es tu puesto? Doble 5 o cualquier función en el medio. La verdad que tuvieron un gran año y me parece que es la oportunidad de ir a defender en tierras extranjeras lo que hicieron durante todo el año. Sí, se concluyó un buen año. Le pudimos jugar la final, que fue lo que esperábamos. Lamentablemente no se dio lo que esperábamos, que era salir campeones, pero ahora tenemos una revancha y la vamos a aprovechar al máximo. Hay equipos que son muy importantes y van a competir contra grandes equipos de América. Sí, va a ser muy interesante para seguir aprendiendo, medirnos con cuadros de muy buen nivel internacionalmente y, bueno, va a depender de nosotros aprovechar la oportunidad. La verdad que sí, bueno, te agradecemos mucho el estar con nosotros y, bueno, vamos a estar, sea cual sea el resultado de la vuelta, esperándolos. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y salud. Gracias. Estamos con el Colo Ramírez, bueno, un gusto estar contigo. Bueno, gracias, obviamente. Un año en el cual hiciste goles muy importantes. Sí, la verdad que tuve la oportunidad de hacer goles que le hicieron al equipo. Lamentablemente no tuvimos la oportunidad de ganar el uruguayo, que era lo que buscamos, pero este año vamos por la revancha. Y la oportunidad de poder hacer un gol a nivel internacional y en tierras extranjeras. Sí, ojalá se dé esa oportunidad. Vamos a ir con muchas ilusiones en lo grupal y ojalá en lo personal también se me dé hacer goles. Es lindo esto y además es inusual. Sí, nunca se daba esto y ahora que tenemos la posibilidad de viajar vamos a aprovechar al máximo. Creo que ya hicieron una buena experiencia con el cuerpo técnico anterior, ahora con un nuevo cuerpo técnico que también los conoce. Creo que pueden coronar una buena actuación allí en la tierra chilera. Sí, el año pasado trabajamos bien y ahora con un cuerpo técnico nuevo estamos trabajando mejor. Y vamos a ver que este año se dé la oportunidad de dejar bien parado el club allá en Chile y lograr el uruguayo acá. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo en el retorno. Gracias a vos. ¿Nombre puesta? Federico Martínez, delante derecho. ¿Venís a reforzar una categoría? Fuiste elegido y venís de una categoría que viene de ganar muchos torneos. Sí, gracias a Dios fui uno de los elegidos, gracias a los técnicos. Y poder ayudar a los compañeros más chicos para salir adelante. ¿Algún partido los has visto? ¿Sabés cómo juegan? Sí, sí, tienen muy buen equipo y saben cómo jugar. Así que va a ser fácil poder integrarte. Sí, sí, fácil y bueno, ya tengo amistades con muchos, ya de años anteriores me conocí. Bueno, a ver si logran el tetra, ¿no? Porque ya salieron tricampeones y se puede conseguir este, no es un uruguayo, pero es un lindo campeonato en lo internacional y muy importante. Sí, vamos a tratar de dejar todo y ir a buscar el campeonato. Bueno, ojalá que así sea y que dejen bien parado el nombre del Iberto. Muchas gracias. A vos. ¿Nombre y puesto? Hernán de León, lateral izquierdo. ¿Un puesto que es difícil porque hay pocos zurdos? Sí, es difícil, pero bueno, hay que tratar de aprovecharlo porque hay pocos zurdos y hay más chances ahí. Se viene un lindo desafío. Sí, por suerte un campeonato internacional que va a estar bueno y estoy agradecido al club por darme la chance de poder jugarlo. ¿Cómo lo estás viviendo? Y ansioso, pero muy tranquilo porque tenemos un buen cuadro que le tengo fe para poder lograr un campeonato allá. Ojalá que así sea y lo vamos a estar esperando a la vuelta y bueno, si es con el campeonato mejor y si no, esperaremos, va a ser bueno lo que venga porque ya dieron mucho a ustedes. Espero que sí y bueno, le tengo mucha fe a este cuadro, así que muchas gracias. ¿Nombre y puesto? Matías Torres, volante por afuera. ¿Un puesto que es el que puede desequilibrar? Porque ahora lo que no hay punteros, los que tienen que desbordar son los volantes por afuera, los laterales. Sí, es verdad, es un puesto que te piden mucho de los físicos, pero si no están los de adentro tampoco... Sí, no, es un complemento. Sí, es un complemento, sí, es verdad. ¿Y cómo están en los físicos? Porque terminaron bastante cansados en el campeonato, en las finales, se estiró bastante. ¿Cómo están ahora? Sí, no, ya tuvimos un tiempo largo de recuperación y la verdad que volvimos a los entrenamientos y estamos notables, estamos para seguir. Te dio con muchas ganas. Muchas ganas, muchas ganas. Deseando que llegue el primer partido. Sí, deseando, sí, porque es una oportunidad muy linda, jugar un partido internacional y nada, la verdad que muy contento, muy agradecido. Y ustedes se la merecen porque se lo ganaron en la cancha contra el viento y marea. Sí, yo creo que sí, que lo merecemos y bueno, vamos a dar lo mejor por todo. Y dieron lo mejor y bueno, como decía un compañero tuyo, comparto, los arbitrajes no nos permitieron estar donde teníamos que estar y no es llorar. Es verdad, la verdad, la jugaron una mala pasada los arbitrajes, pero hay que saber que son humanos también los árbitros, que se equivocan muchas veces y bueno, la verdad que... Pero está, tenemos revancha y la vamos a ir a buscar ahora y la vamos a seguir buscando. Eso es lo bueno. La verdad que les agradezco mucho porque nos van a estar representando y todos los hinchas de Liverpool van a estar propitando con ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes y a las órdenes. Nombre puesto. Diego Rege, lateral y saguero. Polifuncional. Sí, por suerte, sí. Es interesante que el técnico pueda contar en un plantel que va a tener que jugar cinco días seguidos con un jugador que le puede cubrir los dos puestos. ¿Para cuál te tenés más fe? Cualquiera de los dos, por mí me siento más cómodo en cualquiera de los dos porque ya he entrenado en esos puestos y está. Con muchas ganas de viajar. Sí, con muchas ganas. Estoy ansioso para un primer viaje que voy para afuera y mi familia está contenta y me van a apoyar siempre acá en el Uruguay. ¿Hambre de ganar? Hambre de ganar, mucha hambre. Mala suerte porque no ganamos el uruguayo, pero sé que esta chance ahora en este año se nos va a dar. Mala suerte, tal cual lo definís vos, pero ustedes dieron todo que es lo importante, no se guardaron nada. No nos guardamos nada, un equipo muy bueno, un grupo fenomenal y me tengo fe para este, para afuera. Yo creo que sí van a traer una sorpresa linda. Muchas gracias. De nada, gracias a vos. Nombre y puesta. Jampiá Rosso, lateral derecho. El Jampi, que siempre te grita los técnicos de afuera, ¿no? Sí, todos me conocen por el Jampi. La verdad que tuviste participaciones muy interesantes en el torneo. Sí, la verdad que me tocó jugar bastante, gracias a Dios y gracias a los técnicos. Estoy muy agradecido por darme la posibilidad. Y a tu esfuerzo. Sí, también. Ahora se plantea un objetivo de ir en lo internacional que muchas veces no se le da a jugadores de primera división y ustedes siendo tan jóvenes, no llegando a la mayoría de edad, lo van a tener. Sí, la verdad que estoy muy contento por este torneo que nos está dando a todo el grupo y tratar de dar una buena imagen. Yo creo que con lo que pusieron ya dejaron la buena imagen y creo que pueden dar un lindo vuelco y si pueden traer un torneo para las vitrinas del club, que todos queremos que así sea, va a ser muy lindo. Sí, ojalá que sí, ojalá que se nos pueda dar. Es lo que queremos todo el grupo y tenemos con qué para traer el trofeo. Lo que veo que el equipo tiene mucha confianza, no toman así al rival a la ligera, pero se tiene mucha fe. Sí, no tenemos mucha fe porque estamos muy unidos y ojalá que podamos traer el trofeo. Se vio tanto en los triunfos como cuando no se ganó la reunión del grupo y eso es muy importante. Sí, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos de vuelta. Bueno, muchas gracias. ¿Nombre y puesto? Yo soy un pinto, soy jugador de cuarta y juego de volante en el medio. ¿Bajás a reforzar la categoría? Sos uno de los cuatro elegidos. Sí, muy contento a completar la quinta división, a dejar todo. Les venía yendo bastante bien a ustedes, salieron tres veces campeones y creo que marcaron bastante en lo que es la historia del club. Un tricampeonato así seguidito de una categoría sola. Son los únicos a defender eso ahora en lo internacional. Sí, vamos a tratar de dejar todo, para dejar bien para la institución y tratar de seguir un año más. Y cuando vengas a jugar acá, creo que vas a haber adquirido una muy buena experiencia porque lo internacional siempre así lo trae. Sí, ya tuve experiencia con la selección de viajar a jugar campeonatos así y son muy difíciles y cuadro más alto rendimiento. Pero esperemos que se dé lo mejor para nuestro querido líder. Sí, vamos a tratar de dejar todo y dejarlo bien para la institución, como recién te dije. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros y al regreso vamos a estar disfrutando de lo lindo que puedan exponer ustedes en la calle. Vale, muchas gracias. Estamos con el director técnico de Liverpool, el señor Carlos Franco, que es una persona que hace muchos años que está en la institución. Bienvenido, Carlos. Bueno, buenas tardes Ulises y a la orden, para lo que quieras preguntar. ¿Viniste de Estados Unidos hace poquito para dirigir esta división de Liverpool y te encontrás con un terreno internacional? Sí, vinimos, tuvimos la oportunidad de volver al club, lo tomamos con mucha alegría porque para mí, vos sabés que yo tuve 12 años prácticamente acá, es muy importante. Y bueno, estar al frente de este grupo, que es un grupo de pibes extraordinarios, yo un poquito los conocía, que es por los técnicos anteriores, que tienen una base muy importante. Y estamos contentos de estar, y bueno, con la ilusión de hacer un buen campeonato allá en Chile. El tiempo me parece que es un poco corto para la dimensión del torneo, pero bueno, es lo que hay. Sí, sí y no, porque yo creo que todos los equipos van a estar igual. O sea, debe haber empezado a entrenar ahora, porque todos los campeonatos generalmente se juegan en la misma fecha. Entonces, vamos a estar en las mismas condiciones y yo le tengo mucha confianza. Yo sé que son rivales duros, pero nosotros tenemos que hacer nuestro juego y hacernos duro y estos gurises debían de jugar una final. Y reafirmar lo que hicieron el año pasado, que fue muy bueno con Aldo Correa. Y tratar de inculcar algunas otras cosas que uno pueda saber. Nada más. Lo veo al equipo muy solidario. No sé si lo ves igual, Carlos. Sí, sí, es un equipo que ellos se conocen, viene jugando junto prácticamente todo este plantel de séptima división. Y se han arrimado algunos valores nuevos y que vinieron a sumar. Estamos también en ese proyecto de juntar a un jugador más para esta categoría. No para sacar a nadie, sino para sumar, para hacerla más competitiva para el futuro. Pero ellos están muy bien. Y lo más importante de todo, que son pibes muy dóciles, muy buenos. Y la verdad que yo estoy muy orgulloso de dirigirlos. Además que ya lo has visto cuando estaban en categorías más chicas y corres con esa ventaja, de que los conocés aunque de repente no los dirigiste a algunos. No, claro. Yo no los dirigí porque yo estaba en otra posición y estaba colaborando y dando una mano en lo que el club precisaba. Y los conocí en ese momento y ahora reafirmé lo que pensaba, que son unos pibes espectaculares. Y que tienen ganas de llegar, tienen hambre de gloria. Y bueno, vamos a ayudarlos, facilitarles cosas para que se pueda hacer realidad. ¿Y qué importante lo que decís? El hambre de gloria creo que es lo que define entre que un futbolista triunfe y un técnico también o no triunfe. Obvio, y eso se logra, ellos lo están logrando de jóvenes porque han tenido de repente técnicos que le han inculcado eso. Y yo trato de reafirmarlo y en la parte, en lo personal mío, también tener ganas de ganar. Porque uno cuando tiene unos tropezones va aprendiendo y bueno, todos tenemos tropezones, aprendemos. Y queremos llegar a un punto donde podamos ser exitosos y lograr cosas. Pero siempre basándonos en el jugador, que es lo más importante que hay en el fútbol. Y aparte de esto, es un torneo que se juega en una semana. No hay demasiada chance de que de repente en un campeonato largo de recuperarlo. Acá es cada 24 horas un partido. Claro, tenemos un partido atrás del otro. Son de 70 minutos. Vamos a tener que rotar el plantel, vamos a tener que... Por eso llevamos a algunos jugadores polifuncionales, los cuales vamos a echar mano y vamos a usarlo en el puesto que tengamos una carencia de repente física. Porque todos los jugadores no pueden aguantar todos los partidos. Todos los mismos jugadores no van a jugar todos los partidos. Entonces, vamos a ir rotando y vamos a ir tratando de no debilitar el potencial a pesar de la rotación que hacemos. Bueno, te deseamos lo mejor, Carlos. Y la verdad que qué mejor bienvenida que jugar un torneo internacional. Y bueno, si lo ganamos, aún mejor. Sí, la verdad que sí. Es una cosa muy importante, un premio. Pero bueno, yo creo que el premio lo ganaron. Se lo ganaron los gurises con el campeonato que hicieron el año pasado. Con su cuerpo técnico que fue muy importante. Aldo y todo su cuerpo técnico. Y bueno, también un párrafo aparte para los chicos que quedaron afuera. Que lamentablemente podían viajar esa cantidad de jugadores. Yo había dicho, por mí lo llevo a todos. Pero bueno, tuvimos que planificarlo así. Pero que hay que seguir y ellos son igual que los demás. O sea, y bueno, y más allá de todo, voy a aprovechar acá porque esto se va a ver por internet y todo. Para mandar un saludo grande a mi señora, a mi hija, que están en Miami. Y decirles que los quiero mucho. Y que vamos a pelear por lo que ellos quieren, por ser mejores. El huevo franco que hace muchos años que está en la institución. Cuando el Liverpool estaba en la B, consiguió cosas importantes y luchó mucho. Bueno, ahora lo tenemos en un torneo internacional. Nos despedimos. Será hasta la vuelta y que sea con un título. Ojalá para que todos podamos disfrutar. Ojalá, Ulises. Ojalá. Eso es lo que deseamos. Y bueno, vamos a luchar a muerte. Y ahí se verán los resultados. Vamos a ver. Muchas gracias. Estamos con nuestro amigo, muy querido Pablo Fernández. Bienvenido, un gusto estar contigo. Un gusto, Ulises, estar acá en este momento contigo. Bueno, entrenando goleros hace muchos años en Liverpool. Y sí, este es el sexto año ya que estamos acá en la institución. Y muy contento de este viaje, de esta oportunidad que se da. Una experiencia nueva para los chiquilines y para nosotros también. Creo que además lo bueno que han ido creciendo los arqueros y tú también al lado de ellos. Porque ha sido un proceso en el cual con muchos de ellos lo hiciste desde que están en la institución. O todo. Sí, digo, esto es un aprendizaje de todo. Para mí también, porque yo si bien jugué toda la vida al fútbol, en esta etapa ahora de estar del otro lado de la raya, para mí es una experiencia nueva. Y cada día yo estoy aprendiendo junto a ellos y compartiendo cosas lindas y de las otras. Y todo te sirve para crecer en lo profesional. La verdad que han trabajado muy bien con el material que tienen, sobre todo que de repente a veces el entrenador de goleros está limitado mucho más que el técnico porque tiene menos jugadores para entrenar y el técnico de repente puede cambiar. Y sabemos que el arquero es un jugador que generalmente se cambia solo por lección o por expulsión. Sí, sí, digo, es un puesto complicado en el cual no se puede derrotar mucho. Generalmente ataja uno y el segundo arquero o el tercero tiene que trabajar para esperar la chance de jugar. Pero no, es un club que estamos bien en el nivel de arquero. Estamos tranquilos y le vamos a dar batalla a cualquiera. Y además esto creo que suena un poco a premio por todo lo que han hecho. La categoría que va y la que refuerza y los técnicos también, creo que han conseguido campeonatos, han peleado campeonatos y está bueno que se puedan medir con equipos de afuera. No, obvio, obvio. Son las dos generaciones que viajan, son dos generaciones fuertes, son generaciones campeonas. Digo, si bien es una experiencia linda, un desafío duro, pero ellos no le van a echar para atrás. Al contrario, ellos van a estar a la par o por arriba de todos, porque tienen lo más importante que es calidad. Coincido contigo, bueno, vamos a estar a lo largo de todo este año durante el campeonato uruguayo viendo cómo se va realizando este nuevo proceso que creo que va a ser muy importante para la institución. Sí, sí, se dio que hay un par de cambios ahí y bueno, y siempre buscando lo mejor y seguir creciendo, ¿no? Que siga creciendo el club, que sigan creciendo las divisiones juveniles, que por suerte ya en primera división se ve plasmado con jugadores que ya están consolidados, ¿no? Y bueno, es una experiencia linda para todo el club y ahora aprovechando que ya estamos terminando, me gustaría saludar al resto de jugadores que por un tema de cupos no pueden viajar y que quedan afuera, que viajan solo 18 jugadores. Al técnico Aldo Correa y al profe del año pasado que tuvieron esta categoría y el agradecimiento a la invitación del Colo Colo por esta invitación a este torneo y a toda la gestión que hizo el club para que nosotros podamos viajar con tranquilidad. La del Estribo, ¿cómo está el cabecita ya en su recuperación? No, no, ya está completamente recuperado, está al 100%. Bueno, nos alegra a todos los hinchas del Liverpool escuchar eso. Gracias por todo, Pablo, nos estamos viendo como siempre. Un abrazo y a las órdenes. Un abrazo y a las órdenes.